Hola, bienvenido a 5 más 5, 5 minutos de noticias sobre la iglesia perseguida en el mundo, para que tú puedas tomar 5 minutos para orar. Yo soy Shelly y soy voluntaria para la Voz de los Mártires en México. Vamos a comenzar. En la India, en el estado de Oriza, que está al este de la India, un evangelista fue asesinado en frente de su esposa y sus hijos por miembros de un grupo comunista que se llama los Naxalitas. El pastor Sanvi había sido alguien que evangelizaba a varios pueblos acerca de su casa, hasta plantaba iglesias también. Y a pesar de que los Naxalitas le dijeron varias veces que dejara de evangelizar, el pastor Sanvi siguió hablando a sus vecinos acerca de Jesús. Una tarde, los Naxalitas llegaron a su casa y le pidieron que fuera con ellos. Su esposa, Saisha, sintió que algo estaba mal, entonces los siguió junto con sus hijos. Cuando vio a su esposo atado a un árbol, pues les pidió que lo dejasen ir, pero en su lugar lo decapitaron, en frente de ella y de sus hijos. Hay que orar por Saisha. Está en un estado de shock y de duelo por esta tragedia. Ora también por sus dos hijitos. Pide al Señor que la muerte del pastor no sea en vano, que el Señor traiga algo bueno de esto y que pueda haber justicia por la familia. En Jordania hay un cristiano convertido del Islam que se llama Amir. Amir. Él llegó a ser cristiano y después de eso su familia lo maltrató, lo golpeó y alegó que estaba loco. Después lo denunciaron a las autoridades. Entonces él se mudó de la ciudad y luego tuvo que mudarse de su país. Cuando él publicó un video criticando al Islam, tanto su familia como las autoridades lo amenazaron nuevamente y por eso tuvo que abandonar, abandonar el país. Mi vida cambió, dice, cuando seguí a Jesús. Él llenó mi corazón de amor. Puedo ver que estoy adorando a un Dios vivo que escucha, ama y no asusta a la gente. Hay que orar por Amir y por todos quienes están en situaciones similares a él. Bueno, una buena noticia es que en Egipto una escuela bíblica clandestina para mujeres cristianas que antes eran musulmanas ha crecido mucho este año pasado. La escuela bíblica fue fundada por tres mujeres ex musulmanas y ha crecido a miles de estudiantes mujeres promocionadas solamente de boca en boca. Algunas de las mujeres aún no han dicho a sus familiares que son cristianas porque temen la reacción de ellos. Enfrentan persecución y expulsión de su seno familiar y esto es muy grave para las personas que sí se enteran. Damos gracias a Dios por estas mujeres. Oremos por valentía y también protección para ellas, sabiduría para que sepan cuándo deben de compartir con sus familias. Pide también por recursos para esta escuela bíblica. Y finalmente en México recibimos la noticia de dos grupos de cristianos en el sur de México quienes han experimentado persecución. No voy a decir nombres ni el lugar exacto porque es cuestión de seguridad para ellos. El esposo y la esposa de la familia Díaz fueron detenidos por ser cristianos y tuvieron que pagar una multa para salir de la cárcel. Les han cortado todos los servicios excepto por el servicio de agua pero tienen que pagar 5,000 pesos cada año para tener acceso a Almantia y son los únicos que tienen que pagar este precio. La familia intentó almacenar agua de lluvia en botellas de refresco pero no es una medida práctica para todo el año. Necesitan un tinaco de unos 2,500 litros. Y el otro grupo de cristianos fue expulsado de su comunidad por no querer negarle a Cristo. Se fueron solamente con la ropa que traían puesto. Han sido acogidos por un pastor y la iglesia pero tienen necesidad de ropa, de comida, de utensilios para cocinar y artículos de limpieza personal. Oremos que su fe no decaiga. Aquí están los puntos de nuevo, muy brevemente y abajo en la descripción del video están resumidos un poco más. Oremos por la hermana Saisha, esposa del pastor Sanvi quien fue asesinado enfrente de ella en Oriza, India y por sus hijos. Por el hermano Amer de Jordania quien tuvo que irse del país por las amenazas a su vida. Hay que dar gracias por la Escuela Bíblica Clandestina en Egipto. Oremos por las tres mujeres encargadas de la escuela y por las mujeres que se convierten a Cristo. Y finalmente por los hermanos al sur de México que Dios provea todas sus necesidades y les dé sabiduría y consuelo en todo este proceso. Puedes ponerle pausa a la pantalla para tomar los cinco minutos para orar ahora. Y ya cuando hayas orado sería muy bueno si pones me gusta y así sabremos cuántas personas han orado. Gracias por orar. Nos vemos pronto.